Hola, bienvenidos a Monge. Hoy el día de hoy estamos en Escazú, un punto de venta en el cual van a encontrar una buena opción en lo que pueden comprar cualquier tipo de dispositivo y estamos mostrando los accesorios que estamos disponiendo para este regalo que ocupamos comprar para Navidad ya que viene el día de mañana. Bueno, principalmente vengo a mostrarles tres dispositivos que vendrían siendo el FreeLace, el Huawei FreeLace de por acá, los FreeBuds 3 que son estos de por acá y los FreeBuds Lite que estos se encuentran por acá. De igual manera para conectarlos el día de hoy tengo dos Nova 5T que son unos dispositivos que están recientemente en los puntos de venta y también un P30 Pro para que visualicen cómo resulta la conexión en cuanto a dispositivos y demás. El día de hoy principalmente también tenemos una dinámica en la cual para la persona que apoye con lo que viene siendo comentarios y demás, le vamos a dar unos FreeBuds Lite, se van a rifar en el transcurso del en vivo. De igual manera, hablemos de los FreeLace. Los FreeLace de por acá tenemos una característica súper importante que se le llama FreeLace Hyper. El beneficio es que a la hora de yo manipular el dispositivo yo los puedo desconectar aquí. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que a la hora de yo manipularlo voy a poder conectar y automáticamente se conecta el dispositivo. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que a la hora de yo disponer, no tengo que disponer de un cargador, no tengo que disponer de nada a la hora de manipular el dispositivo. Igual, recuerden la parte del sorteo, recuerden compartir, comentar y el sorteo se va a hacer el 30 de diciembre para que lo tengan presente. Ahora bien, los FreeLace, aparte de esa característica súper importante que se le llama Hyper, también tienen IPX5, que IPX5 hace que yo pueda salir a hacer deporte con el dispositivo, lo cual significa que es contra sudor y contra salpicaduras. De igual manera, a la hora de yo manipularlos, bien bien, los puedo manipular de esta manera y tienen un imán por acá con el cual automáticamente se pausa la música en el dispositivo. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento con la parte de FreeLace. Continuamos. Disponemos también de los FreeBuds 3, que la principal característica de ellos es su parte de cancelación de ruido. De igual manera, vean lo rápido que se conectan a la hora de encender el dispositivo, automáticamente se conectan a mi P30 Pro. ¿Cuál es el beneficio de la cancelación de ruido? Que yo lo puedo graduar. Inclusive, una cancelación de ruido hace que si yo estoy en el gimnasio, ando en el bus o quiero inclusive perderme del resto del mundo, automáticamente puedo activarla en mi dispositivo y de una vez alrededor el sonido ambiente se va a cancelar o se va a disminuir, dependiendo de la configuración que yo le dé a la hora de manipular el dispositivo. De igual manera, tienen otra característica súper importante, que es que si yo tengo un dispositivo con el cual puedo compartir carga inalámbrica, automáticamente a la hora de colocarlos encima ellos se cargan de manera inalámbrica. Volvemos a la parte de IPX5, que disponen todos los dispositivos que vemos hoy en la mesa, que el beneficio es que yo puedo correr, puedo hacer ejercicios y a la vez puedo prácticamente resistir salpicaduras a la hora de manipular los dispositivos en sí. Algo súper importante con los Freebuds 3 es que ellos disponen un procesador propio que se llama Kirin A1, que es el mismo procesador que nosotros disponemos en los dispositivos Huawei, teléfonos o tabletas. Beneficio de Kirin A1 a la hora de yo manipular la cancelación de ruido va a ser más eficiente y más intuitivo a la hora de manipular esta cancelación de ruido como tal. No sé si tienen alguna consulta con la parte de los Freebuds y los Freelays. La diferencia entre ambos principalmente es que estos son ubicados para deporte, mientras que estos son ubicados tal vez para una persona que quiere tener un dispositivo más premium a la hora de manipularlo. ¿A qué me refiero? A que soy una persona de negocios, necesito hacer ejercicio, necesito también estar pendiente de las llamadas y demás y a la hora de manipularlos va a ser muchísimo más sencillo para el usuario. Igual, recordemos que esta caja de por acá, esta me brinda cargas a la hora de manipular el dispositivo. Son cuatro horas de carga, tres cargas continuas. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que a la hora de yo manipular los audífonos, si se me descargan automáticamente, los coloco en el estuche y ellos automáticamente van a empezar a cargar. La diferencia con estos, con los Freelays como tal, vendrían siendo que a la hora de yo manipular el conector Hyper, que ya lo mencioné al principio, a la hora de conectarlos, él automáticamente empieza a cargar el dispositivo. Igual, no solo esto, sino que a la hora de yo manipularlo, si tengo poca batería, cinco minutos de carga me dan cuatro horas de uso continuo. Igual, recuerden la parte del sorteo, compartir, comentar y el sorteo va a ser realizado el 30 de este mes para que lo tengan presente. No olviden hacer preguntas, consultas y demás. Volvemos a la parte de los Freelays Lite, los cuales son unos dispositivos igual, son wireless, es casi que la misma funcionalidad con los Freelays 3, a lo que me refiero con la misma calidad, vendría siendo principalmente con la parte del estuche, con la parte de que son wireless de igual manera. Cuentan con IPX5 también y si ven, son de pastilla. ¿Qué significa que son de pastilla? Que a la hora de yo manipular el dispositivo, automáticamente va a ser un toque más cómodo a la hora de manipularlos, más ergonómico a la hora de salir a correr, a la hora de estar en el día a día con el dispositivo. Algo más que ellos tienen es la parte de que yo puedo manipularlos por medio de una aplicación, que la aplicación se llama Freelays Lite y en esto se llaman IA Live. El beneficio con la aplicación es que por medio de la aplicación de los Freelays 3, automáticamente puedo graduar la cancelación de ruido y en los Freelays Lite puedo buscarle actualizaciones también. Bien, ¿qué beneficio me da parte de esto? Los beneficios son que en este tengo gestos táctiles. A la hora de yo manipular los audífonos, si le doy doble gesto táctil, yo puedo activar la cancelación de ruido en los Freelays 3 o inclusive puedo activar el asistente de voz en los Freelays Lite como tal. Igual, la garantía principalmente, ahorita estamos teniendo un año de garantía. El beneficio principalmente es que los dispositivos a la hora de yo manipularlos, si tengo un teléfono inclusive, tenemos una aplicación que se llama Hiker con la cual nosotros podemos manipular todo este hecho de garantía como tal. El beneficio es que tengo un chat 24-7 en vivo en el cual yo puedo comunicarme con la gente de los técnicos de Huawei y automáticamente ellos me van a poder estar brindando ayuda con respecto a mis dispositivos y demás. Si voy al gym, ¿cuál y por qué me sirve? Te podrían servir cualquiera de estos, igual depende del uso que vos le vayas a dar, pero principalmente los que podría recomendar vendrían siendo estos. ¿Por qué? Por el hecho de que ellos tienen una diadema, por el hecho de que a la hora de yo cargarlos va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo. Y de igual manera, la parte del cierre, si quiero poner más atención a la hora de hacer el ejercicio, automáticamente se pausa la música y esto hace un poco más seguro a la hora de manipular el dispositivo. Recuerda que te vas a ganar los Freewatch Lite, que son estos de por acá, si compartes el video y comentas. El 30 de diciembre es el sorteo de los dispositivos, recordá lo que tienes que hacer para ganarte estos Freewatch Lite. Ahora bien, ¿cómo funciona la conectividad entre los dispositivos? Todos son por medio de Bluetooth. La única diferencia es los Freewatches, los Freelice. ¿Cuál es el beneficio de estos? La parte de Hyper, mientras que con estos dos, automáticamente a la hora de reconocer el Bluetooth, ellos tienen un botón. Yo lo activo y automáticamente, si ven, a la hora de yo encender el dispositivo, va a ser muchísimo más sencillo el tiempo de conexión. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que si tengo una prisa, si quiero automáticamente correr para manipular el dispositivo, si tengo una llamada, si tengo una llamada súper importante, bien, bien lo voy a poder realizar por medio de la conexión rápida que dispongo con los dispositivos. Ahora bien, las diferencias entre Lite y los Freewatch 3 principalmente son los tiempos de carga y el procesador Kirin A1. Recuerdan que este, el Kirin A1, me mejora lo que es la cancelación de ruido. ¿Cuál es el beneficio de tener cancelación de ruido? Cancela el sonido ambiental. Significa que puedo estar más concentrado en mi música, más concentrado en mi llamada y la parte de diseño también. Si ven, el diseño es completamente diferente. Estos parecen una pastilla, mientras que el estuche de este se ve un poco diferente. De igual manera, a la hora de comparar los audífonos, si ves, estos tienen un chupón el cual es intercambiable, mientras que estos se amoldan más a la oreja como tal. Recordemos la parte de cancelación de ruido y la parte del procesador que disponemos. De igual manera, tengan bien presente que estos dispositivos los podemos encontrar en cualquier tienda monje alrededor del país y en tiendamonje.com. Para aquello de las compras que ustedes quieran realizar de urgencia o que no les doy tiempo, o que anden buscando tal vez algo con que complementar el regalo de Navidad, ahí pueden abarcar cualquiera de estos dispositivos. Ahora bien, el Nova 5T es un dispositivo el cual viene siendo un gama media, pero con características de un ultra gama. Nosotros nos enfocamos en tres características principales, las cuales son diseño, cámara y rendimiento. En la parte de diseño, si ustedes ven el dispositivo, automáticamente a la hora de visualizarlo, las pantallas tienen bastante calidad y de hecho la cámara frontal es un poco diferente. La cámara frontal, el diseño de la cámara frontal se le llama Huawei Punch Full View. El beneficio es que a la hora de yo estar visualizando algún video de YouTube, a la hora de estar utilizando Netflix o algún juego, va a ser prácticamente imperceptible el hueco de la cámara en sí. La parte trasera es vidrio, si ven contamos con cinco cámaras, que esa es la segunda característica principal. La cámara principal trasera es de 48 megapíxeles y aparte tenemos otras tres cámaras para complementar el dispositivo, que se dividen entre macro, entre una cámara ultra gran angular y una cámara la cual me hace un efecto bokeh que desenfoca las partes traseras. Recuerden muy bien que los accesorios los podemos utilizar en cualquier tipo de dispositivo, siempre y cuando tengamos la versión de Android 9 o EMUI 9.1. La forma de carga de los Freebots, estos Freebots 3, es por medio de inalámbrica o por medio de tipo C, que a la hora de visualizar en la caja automáticamente yo puedo cargarlos por medio de estas dos maneras. Igual, recuerden la parte de que este me da cuatro cargas con tres horas de batería, el beneficio de esto es que prácticamente el mismo estuche carga los mismos audífonos o auriculares, mientras que los Freebots Lite, estos cargan por medio de micro USB, que es la diferencia de estos, que igual la misma son tres cargas de cuatro horas cada uno, para que lo tengan presente por ahí. Igual, recuerden que todos pueden encontrarlos en cualquier tienda de Monje alrededor del país, por medio de tiendamonje.com, y súper importante, la parte de la conexión. No olviden la parte del sorteo también, que con la parte del sorteo estamos dando unos Freebots Lite, que son estos de por acá, los cuales se van a brindar a la persona que comenta y comparta el video. Feliz Navidad a todos, recuerden si tienen alguna compra extra pueden acercarse a cualquier tienda Monje cercana. Gracias.